Aplausos Aplausos ¡Para bien el arquero! ¡2 por favor! Derosa las aguastan en el Eduardo González Todos los que hay en questo giro 過去 la pena Que uno ha collegado attached a la guardia ¡Pasio al arquero! ¡Vename una plaqueta Vename la penaelfinale ¡Vename una pena frontal! ¡Pasio lo agarraba! ¡Susgo a cumplir! «és la lol» ¡Boooooll! ¡Gol! 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 ¡Gol de luna! ¡Gol! ¡Gol de el poeta! ¡Gol de la final! ¡Gol de la final! Ahora en 22 minutos de esta primera etapa y se convirtieron a falta de... ¡El riz! ¡Gol de la final! 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 En su prevención se manda a Liga Palacio, pisa en área, puede estar en segundo. El puerto gol de Liga Palacio nuevamente, marcando Leao Lallón, Palacio. Pacio cambió de frente a Agustín Pacio por lo bajo, se mandó a permanecer y puede probar de media distancia. Marcos probó, la levantó para Pérez, aquí el aguantamiento de Ricardo, puede probar de Ricardo, probó a la bolsa. Sabemos que pasa, se va a pegar, se va, finalmente se va, lo remate, tapón, tapón a la derecha Mussolini, querida Aguirre. 43 minutos, se sufre bien al centro, primer jugador, rebote. Otra vez para Pacio, Pacio no tira al otro lado, Fermanelli, Fermanelli juega, punta, dispara, salpita. Después de esta tensión, ataca a la lluvia, buena venta, rebote. Atención, se equivocaron en el fondo, se vio a Pérez, bien chato, con la mano. Asesor, la gente debería ver, eso se va, la gente debería, se me va, la gente debería ver, se me va. Sigue, bueno, lo mueve, se puse, se me va, que pasa la noche, se me va. Eh, bueno, a las piezas, en la gente, a las piezas, en la gente, pero no, 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 no. Además, por una pieza, la gente, la gente me alinquita, la gente no cortó de fecho por moda. Depende que, 4, finalmente, con esa final, final, final. Pienso la Midea que se realizó por Peralta, el preso de Mora Comenzó la Midea, se está pertenece, se chocaron Me queda Midea, atención, puede dejar que se chocó Midea La pochita, rebota, está vivo Midea, cambió de ritmo, pasó Midea Sigue Midea, tiró por un lado, ganó, rebota, penal Midea, paró, ganó, eh Midea, paró el árbitro, a ver, para Se lo va a escuchar, eh Aplausos 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 ¡Libre! 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 GOOOOOOOL ¡El del poeta! Lo hizo Darío Ceballos en el final La fórmula cambió un padegador y se seca la burpa ¡Darío Ceballos! ¿Quién fue lo que empezaba a cantar? ¿Debe bien que toco el arquero precisamente? Marca la palacio, no lo agradezco Le conecta el cuarto, está el teatro, está la piso ¡Bienvenido! ¡Sigue la victoria! El 16 se le fue en el centro de la Bajana ¡Para mí! ¡Está Pocciati! ¡No es angular! ¡No quiere dejar una mejor imagen para que no quede! ¡Golidad 3 a 0! ¡Taca Pérez! ¡Para vos! ¡Ciati! ¡Bien! Me informan que ya terminó el partido en Colonia Carolla terminó 2 a 2 con notando 7 a 2 Terminó pasando 9 de julio del portero ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡ Resulta de Incomunicidad y ya se muevo la base de la revolución y el buen encuentro. Partido tira a Bicicleta, sigue de vela, no briga vela, que cargó para Pérez, probó, Sorquita. Para Pérez, tiró al 9, está para el descuento con Pidera, Sorquita. Amarín finalmente entregó para Cerrado, el 7 para el Clonacional, lo final del partido. El final del encuentro.